Y Verónica Castro, la comunicadora, o sea, Yolanda, eso tiene que tener prueba de que sí se casó con Verónica Castro en Amsterdam, Holanda. Verónica debe de tranquilizarse porque, porque la verdad, la tengo yo, la tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza, yo no quiero ofenderla, no hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie. Aquí hubo mucho amor, mucho respeto de mi parte. Yo siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en todos los aspectos, en la salud y en la enfermedad y en la alegría. Vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella. El hecho de que diga que yo soy una malagradecida no me ofende. El hecho de que yo diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien, ¿no? Si mañana dice que no echa parra, está bien. Si dice que yo soy mafrodita, no me importa. Pero lo que sí me importa, y por eso estoy dando esta entrevista, es que yo no soy ninguna mentirosa. Yo no he dicho ninguna mentira, ninguna, ni la voy a decir. Y qué raro que ella se ponga a autodefenderse tirándose, digo, dándose un balazo en la pata. Mira, fíjate que a través de las redes sociales está muy polarizado este asunto, está desde dos foros. Verónica Castro y Verónica Castro. ¿Cuál es la realidad? Ellas no saben, ellas no lo saben. Nadie más lo sabe, a los demás lo podemos incluir, pensar, creer, adivinar. Y ellas son las que deciden sacarlo a la luz pública. Porque Yolanda, yo ahora, es que nunca dijo Verónica Castro, ella nunca lo aceptó. Y Verónica fue la que salió y dijo, en esta vida no soy lesbiana, y eso yo creo que yo amo a Yolanda. ¿Cuál es la realidad? Todo el mundo dice, es que Verónica Castro es una señora ya de edad y está enferma. Fue su argumento. Y le ha dado mucho a México. ¿Qué tiene que ver que sea una señora de casi 70 años, que esté enferma y que le haya dado mucho a México? Eso es una cosa, y eso aquí nadie se lo va a quitar. Pero si la señora tuvo una relación con la señora Yolanda Andrade, es otra cosa. Yo no sé si la tuvo o no. Yolanda, el día de hoy, decidió decir que sí, que sí tiene una relación. Y después de todo esto, y que yo lo sé, de muy buena fuente, de primera mano, que hay fotos y que hay videos. Entonces, ¿por qué Verónica en serio ya no diga nada? Porque ya Yolanda lo dejó entrever, que algún día las puede publicar. Esto es solamente un fragmento, Gus y Michelle, de una entrevista que realizó la periodista Inés Moreno y que se está transmitiendo seguramente hasta ahora en Primer Impacto Univisión. Mañana seguramente tendremos toda la entrevista y no sabemos qué más tendrá que decir. Yolanda, yo sí pienso, estoy de acuerdo contigo en que la verdad no es falta de respeto, es falta de mentira. Mira, ahora sí que yo a mí no la conozco personalmente, pero me cae tan bien Yolanda Andrade y ojalá lo que diga, yo lo que voy a decir en este momento, no lo ofenda porque no es nada en contra. Simplemente hablo en general. Cuando pasa ese tipo de situación, si tú anduviste con alguien y una de las partes no quieres que se entere, no puedes hablar. Puedes decir que sí faltó a la secrecía, pero no a la verdad. No, 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 digo, no nos consta nada, ¿verdad? Pero yo creo que si una de las dos partes no quiere que se sepa algo, por respeto no lo dice. Pero bueno, como te digo, ojalá y no me odie por esto, pero es mi punto de vista. Hace 15 años, no 20, 15 años yo andaba por allá, por las Floridas, por los Miami, y me enteré por amigos en común de ese viaje donde iban a ir muy pocos amigos, iba a haber una boda y pues yo calladita porque tampoco me constó nada. Pero hace 15 años de eso y pues dicen que la verdad tiene patas cortas, pero que siempre lleva. La verdad finalmente te alcanza, en algún momento de tu vida la verdad te alcanza, eso me queda muy bien. Y el amor es el amor, ¿no? Ay, eso que ni qué. Y yo andaba y jugó muy cierto, no hicieron absolutamente nada malo, nadie mató a nadie, simplemente, si pasó, unieron su amor, que al final del día fueron las dos unas mujeres felices que se encontraron y que si vivieron esto de esta manera, bueno, pues simplemente fue un sello de amor, no hicieron nada malo. Habrán mandado la razón, porque el verano dice que sí y el verano dice que no. Es que está la palabra contra palabra, mujer contra mujer. Ay, no, que da para lo que va a decir, de verdad. Literal. El corazón de una mujer dicen que guarda muchísimos secretos, este lamentablemente dicen que ya no lo es. Y bueno, quien estuvo recientemente con Verónica Castro es Ariel Miramontes, pues él estuvo en una exclusiva.